El día de hoy se va a conocer más información relacionada con el gobernador panista de Tamaulipas, quien es cabeza de vaca, en donde se menciona que este personaje contrató una defensa jurídica en los Estados Unidos, esto debido a que según él está mencionando que la Unidad de Inteligencia Financiera está compartiendo información clave con los Estados Unidos, lo cual llevó a que contrataron un despacho en los Estados Unidos que es justamente el que yo ya tengo subrayado, que es Gergen Hennessy, este despacho que lo más probable que está haciendo o va a hacer es decir, oye, no, esta información no viene por fuentes legales, por consiguiente no se puede hacer nada en su contra, bla, 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 pero ahora lo que sí me pone a pensar es lo siguiente, que él dice, no, todos los señalamientos son completamente falsos, nada se puede sustentar, pues al parecer este personaje sabe que hay elementos que sí se pueden sustentar, por consiguiente está haciendo todo lo posible para decir, oye, no le pases información a los Estados Unidos, porque si le pasas me va a cargar la chingada, eso es justamente lo que está haciendo con este tipo de acciones, o lo que está dejando ver, en donde dice, oye, las investigaciones, pero por una parte la defensa mexicana de pues cabeza de vaca, dice, no hay elementos, todo está basado en simples suposiciones, no hay nada que se pueda sustentar, y déjame decirte que si tú dices que no hay ningún elemento que pueda sustentar el delito presuntamente cometido, déjame decirte que un juez entonces va a tirar el caso de golpe, así de simple, pero que ocurre, que ellos no quieren ni siquiera que se desafuera cabeza de vaca para que se inicie el proceso en su contra, ¿Por qué? Algo tan sencillo de que saben perfectamente que los elementos de prueba lo tienen, pero ¿qué ocurre? Que en esta ocasión ya demostró su miedo, ¿cuál es ese miedo? No le pases información a los Estados Unidos, porque a lo mejor si las autoridades mexicanas no hacen el trabajo de llevarlo a prisión, cuando esta persona salga de su mandato, y el gobierno mexicano compartió información con los Estados Unidos, él va a ser el que pues se lo va a cargar, si llega a pisar suelo americano, porque eso es lo que ha ocurrido con varios políticos de nuestro país, que se sienten que bueno, la autoridad mexicana no los va a tocar, y pues andan como liebres en el campo, nada más que el campo es justamente viajando de país a país, y en particular a los Estados Unidos, ¿Y qué ocurre cuando eso termina pasando? Algo tan sencillo de que son detenidos, y ahí les agarran, y pues ya no, ni forma de escaparse, por eso es que cabeza de vaca tiene miedo, que México comparte información con pues los gringos, que comparten información con los gachopines, como le quieras llamar, por consiguiente, pues bueno, sabemos que el miedo no anda en burro, y que los panistas sí son medio burros en ocasiones, además de ellos está mencionando algo que a mí me pareció algo absurdo, por parte del actual gobernador panista de Tamaulipas, en donde se menciona que un familiar cercano terminó pagando el despacho de los Estados Unidos, adivinen cuánto, 100 mil dólares, 100 mil dólares, tú traduces eso a pesos mexicanos, déjame decirte que dónde sacó esos montos, porque incluso a pesar de que es gobernador, pues déjame decirte que no, no se va a ganar esas cantidades, y sobre todo que tiene una gran cantidad de dinero, que tampoco se puede, digamos, explicar en el servicio público, él dice, no, es que todo es falso, todos los señalamientos, pero cuando la misma unidad de inteligencia financiera señaló sus bienes, señaló el tema de vehículos, señaló el tema de propiedades, señaló absolutamente todo, la defensa en México de cabeza de vaca, en lugar de decir, todo eso es falso y tenemos cómo tirarlo, lo único que hizo justamente la defensa, es decir, unidad de inteligencia financiera, tú no tienes las facultades para hacer esa investigación, ¡ah caray! Eso me deja pensando que entonces lo que dijo el mismo Santiago Nieto, que es el jefe de esta unidad, o es verdad, o ellos son muy güeyes en defender a sus clientes, por eso es que ahorita están viendo cómo se defiende en los Estados Unidos, porque lo que pasa en México, también pasa en otras regiones del mundo, mejor dicho, las investigaciones no solamente están en nuestro país, hay que recordar que incluso hay personas que están mencionando de varios medios de comunicación, que los Estados Unidos compartieron información con México con respecto a cabeza de vaca, y ahora se está mencionando que es lo contrario, que México está compartiendo información con, bueno, que, perdón, que los Estados Unidos compartieron información con México y ahora que México está compartiendo información con los gringos y que dice que, bueno, hacer esa actividad, según el despacho de abogados de los Estados Unidos, dice que eso no se debe hacer y por consiguiente que eso es completamente ilegal. Ahora, yo no te puedo decir si es ilegal o no, eso ya le corresponde justamente al despacho de abogados de que contrató cabeza de vaca y también que las autoridades lo digan, pero sí me deja, pues, con ese saborcito en la boca de que él se siente culpable, de que él dice, oye, no me quemes con los güeyes que están en Gringolandia, porque si me llegas a quemar con ellos, ellos no se andan con jaladas, ellos no se andan de decir, no, vamos a esperar a ver a que termine, pues, todo el proceso relacionado con, pues, digamos, tu desafuero. No, ellos dicen, ok, ahorita eres gobernador, no te podemos hacer nada, pero espérate a que salgas de tu mandato, pises suelo americano o pises cualquier otra región del mundo, nosotros giramos una orden de aprehensión en tu contra y, pues, simplemente te traemos a los Estados Unidos. Eso hicieron justamente con el exgobernador de Chihuahua, el exgobernador priista, que él se sentía de, no, pues, es que yo, bien, aquí todas las puedo, nadie me va a tocar, porque el gobierno mexicano, pues, no tiene los elementos para, ¿por qué? Porque el Poder Judicial en México está tan corrompido, déjenme decir, está súper corrompido, que ellos solamente tratan de atender, pues, a los que tienen los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que te van a defender si eres o millonarios o si eres narco o si eres político, pero si eres a lo mejor una persona normal, déjame decirte que las cosas no van a ir hacia ese punto. Y aquí tenemos gran parte de la información, en donde vemos que el despacho dice, oye, no, la Unidad de Inteligencia Financiera no debe estar compartiendo información con los Estados Unidos, y bla, 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 además de que también esta misma defensa señala lo que yo les había comentado, que ellos están diciendo que todos los elementos que existen en su contra solamente son suposiciones de esa acción, y que en lo que se están basando para considerar que esta persona lavó dinero, tiene que ver con la venta de un departamento, pero es que no es así. ¿Por qué? Porque justamente las propiedades que tiene Cabeza de Vaca y el Patrimonio, asciende casi a mil millones de pesos. Esos montos no los puedes tener siendo gobernador, a pesar de que ganas un chingo de dinero, estando en ese puesto de poder, pues no ganas esos montos. Por eso es que la misma Unidad de Inteligencia Financiera está diciendo, oye, ¿cómo te puedes comprar un terreno que te cuesta 30 millones, 40 millones, de la noche a la mañana, eso es completamente irracional, cuando tu sueldo no te debe dar para eso, o no te da para eso. Y lo mismo pasa incluso con senadores del PAN, con senadores del PRI, que ahora están envueltos en ese apartado, que ellos decían, bueno, yo gasté 128 millones de pesos, pero pues al final resulta que tú solamente dijiste que habías obtenido 40 millones. O sea, todas estas discrepancias que existen en el gasto que realizas con relación a lo que declaras, ahí está la gran diferencia. Por eso, cuando la defensa de Cabeza de Vaca dice, oye, todo es falso, todo está basado en suposiciones, todo es completamente mentira. No, no es así, señores. ¿Por qué? Porque, les repito, si a los Estados Unidos tú le pasas información que es inútil, que es incapaz para poder llevarlo en un juicio, ¿qué crees que va a ocurrir? Ellos se van a burlar de ti, pero ¿qué sabe Cabeza de Vaca y su defensa? Oyes, si México tiene la información que nos está chingando aquí en el mismo México, ¿qué crees que va a pasar si la llegan a tener los gringos? Ellos no van a llegar y te van a decir, ah, es que tú eres panista. No, no, no. Ellos van a llegar y tú eres un cabrón delincuente, vámonos para la cárcel. Eso es lo que podría llegar a pasar. Y vamos a ver también qué es lo que ocurre con el desafuero, porque eso ya lleva su tiempito. Y aunque le corresponde a los diputados locales en donde su mayoría son del PAN y que también sus aliados, el PRI, está en Movimiento Ciudadano, van a defenderlo a quemarropa. Ellos no tienen principios ni tienen ética. Ellos ya lo dijeron cuando modificaron la ley local y luego se echaron para atrás. Pero se echaron para atrás no porque justamente digan, ah, no, es que sí me equivoqué, se tiene que hacer justicia. No, se echaron para atrás por algo tan sencillo de que, pues, Morena mandó una controversia en la cual, oyes, oyes, lo que están haciendo los diputados locales de Tamaulipas es incorrecto. Entonces, ¿qué hacemos contra ellos? ¿O qué es lo que se puede hacer? Pues se percataron de que, pues, el juez le iba a decir, no, pues sí, tienen razón. Vamos entonces a quitárselo, a quitarle esas facultades. Ellos dijeron, no, 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 sí nos equivocamos. Vamos a quitar esas normas que pusimos y vamos a quitarle el fuero. O mejor dicho, vamos a esperar qué es lo que ocurre. Pero, pues, es que se están tardando mucho. Ya deberían haberle quitado el fuero y, por consiguiente, iniciar un proceso en su contra. Y es que si ya lo dijo el mismo Cabeza de Vaca, dice, no hay elementos, ok, si no hay elementos, ¿qué te preocupa que te desafueren? ¿Qué te preocupa? Porque entonces un juez te va a tirar el caso de chingadaso. Un juez te va a decir, oyes, esto que me estás presentando, si solamente son suposiciones y no estás sustentado, el juez te va a decir no. Pero si estas no son suposiciones y está bien documentado, el juez va a decir, oyes, oyes, tú sí tuviste algo que ver. Tú sí hiciste algo malo. Por ello es que no se quiere que se comparte información y por eso también se está contratando, pues, a un despacho de abogados en los Estados Unidos para que interceda lo más rápido posible y detener ese intercambio de información, que no digo que lo exista, pero que si llega a ser así, pues le tiene miedo Cabeza de Vaca. Porque si aquí en México los jueces no quieren otorgar justicia, déjame decirte que los gringos no les gusta la justicia, les gusta cobrársela con sus enemigos. No es que les encante la justicia, pero Cabeza de Vaca se puede convertir en uno de sus enemigos. Y no me queda realmente nada más que decir, más que si esta información les agradó, me harán un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose, compartiendo, por favor. Y nada, nos veremos en otro video y hasta luego.